El motor de un avión que cubría la ruta a Puerto Vallarta-Guadalajara explotó en pleno vuelo, cuando se encontraba sobre el mar. Aunque no se reportaron daños mayores, ni mucho menos heridos, el siniestro se viralizó rápidamente debido a que quedó grabado en un video. En el video, se aprecia cómo mientras el avión vuela sobre el mar, uno de sus motores explota provocando una turbulencia. La aeronave fue piloteada de regreso al aeropuerto de Puerto Vallarta, de donde había despegado. Mediante un comunicado, la aerolínea Viva Aerobús informó que la falla en un motor de su aeronave con matrícula XA-BA-BA se registró este miércoles 19 de abril a las 4.04 de la tarde. La empresa confirmó que siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y como medida de precaución, se procedió a regresar la aeronave al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Sobre los pasajeros, la aerolínea detalló que fueron desembarcados oportunamente, además de que se les apoyó con la asignación de otro vuelo para que pudieran concretar su viaje. A la brevedad posible, la aeronave se encuentra en una plataforma para su revisión y mantenimiento correspondiente. Para Anoti 13, Arturo Palomares. La aeropuerto de la aeropuerto internacional de Puerto Vallarta. Gracias por ver el video.